hola estamos en Death Valley en el estado de California aunque está entre California y Nevada y hemos alquilado un jeep para hacer un par de rutas enorme que se compone de muchos tipos de desiertos diferentes no vamos a poder verlos todos en el vídeo porque para eso ya falta no sé una semana tengo tantas vacaciones hay una zona que luego intentaré grabar allí que está a 282 pies por debajo del nivel del mar que son unos 86 metros mola estar más bajo del nivel del mar normalmente es en plan estoy a 3 kilómetros en una montaña y tal pues no aquí estás más abajo estamos en noviembre hace calor hoy tenemos de máxima creo que son 31 grados para que os imaginéis cómo se pone esto en verano aquí es fácil pasar los 50 en los meses de julio y agosto así que nada espero que os guste mucho este vídeo y a disfrutarlo y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video